Muy buenas chavales, hoy os traigo un vídeo de Dragon Ball Z Dragon Battle y hoy os traigo pues la info última que ha venido a la global, ¿no? con el dato de un LOA en el cual pues se indica ya que va a venir obviamente el señor Bojack, el transformable, el que es una máquina, ¿no? el cooler 2.0 podemos decir y además el Dokkan de estas dos unidades de aquí, ¿vale? el Wiss y el señor Hachiyak, que la verdad es que el Wiss si ya era bastante decente se podía usar un montón, ahora mismo es mucho mejor y si el Hachiyak era malo, ahora mismo pues sigue siendo bastante malo la verdad, pero bueno, yo qué sé, en ciertas circunstancias pues puede tener un Moose asestat y tal, pero vamos, que no tiene punto de comparación con el Wiss, así que nada, vamos a verlo, pues por aquí tenemos al Wiss, ¿vale? y como veis por aquí la verdad es que está, está muy 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 bien, ¿vale? este personaje, hay que decir, al igual que el Hachiyak, ¿vale? que se farmea en el Heroes Termination Plan, ¿vale? aunque el Hachiyak se farmea en el otro evento, que son prácticamente iguales y además tienen bastante poquito raid, o sea que suele costar un poquito sacarlos, por lo que os consejo que lo veáis farmeando ya y demás, pues para poder tenerlo y a 10 de 10 y en fin, el personaje ya bien con los dupes y tal, porque la verdad es que ya te digo que, sobre todo el Wiss, merece mucho la pena, entonces vamos a verlo por aquí, ¿qué hace el Wiss? bueno pues nos olvidamos un poquito del tema daño, porque este señor lo que va a hacer es un support increíble en cuanto a tema de defensa, tema de recuperarnos vida, estunear, esquivar, ¿vale? entonces vamos a verlo, causa super damage, que no da igual, y media prioridad de realizar un stun, ¿no? de hacer stun, 30% que bueno, no está mal, ¿vale? 30%, ¿qué más tenemos? 2 de aquí, ¿vale? para ayudar a hacer el super ataque y 100% de defensa, que dices, bueno, ya va a tener un poquito más de defensa, teniendo en cuenta que a 100% va a tener 7000, pues bueno, ni tan mal, ¿no? encima va hasta que hará aún más defensa con cada ataque que haga, hasta otro 100%, de 20% en 20%, por lo tanto, pues va a tener montonaco de defensa, mucha, mucha, ¿eh? por lo tanto está bastante bien, y además tiene alta probabilidad, que está hablando de un 50%, de tirar un ataque adicional, por lo tanto va a tener doble probabilidad, ¿no? de meter este stun, por eso mismo yo recomiendo meterle full en los dupes, ataque adicional, ¿eh? pero completamente, para que haya una posibilidad de incluso haber un tercero, y que si ha fallado los otros dos anteriores, que el tercero, pues sí que, de metal stun, y encima, ¿vale? recupera toda la vida y gana alta probabilidad de evadir un super ataque, o cualquier ataque, cuando la vida está por debajo del 30%, y obviamente solamente ocurre una vez, por lo tanto, tenemos aquí una cura de vida a full, ¿no? y encima, en ese turno, pues vamos a estar esquivando, vamos, con un 70% de probabilidad, que está súper bien, pero súper súper bien, entonces, como veis, pues se ha quedado bastante bien el personaje, es muy bueno, y va a poder stunear un montón, ataques adicionales, que obviamente, ya os digo, que daño no va a ser lo que va a hacer, pero al menos el tema de tanqueo y demás, lo va a llevar muy bien, y encima, si nos cura entero, pues nos ahorramos un objeto, por lo tanto, este personaje es para Super Battle Royale, sí, Super Battle Royale y demás, viene, pero increíble. Y por otro lado tenemos el Hachiyak, que la verdad es que este, pues tampoco es nada del otro mundo, tenemos que se cheta el ataque durante un turno, ¿vale? estamos hablando de un 30%, al hacer el super ataque, y la pasiva es ataque y defensa 60%, que, meh, ¿no? Bueno, ahí está, ataque y defensa 30%, al principio de cada turno, cuando hay un enemigo que sea de pure Saiyan o de Ibris Saiyan, esta queda hasta el 90%, que obviamente, todo esto junto, ¿vale? 60% del 90%, junta bastante, pero bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo, aunque como es un free to play, pues oye, nos va a servir para bastantes eventos, por lo tanto, yo recomiendo farmearlo, y encima, pues si matas a un enemigo, ¿no? con este personaje, te recupera un 40% de vida, al final del turno, por lo que, está bien, ¿no? Para eventillos así y tal, en los que se pueden usar personajes de eventos, exclusivamente, yo creo que Sakura nos puede venir muy bien, o incluso el tema de ir stackeando y demás estadísticas, pero ya os digo que le da mil vueltas el Wish, sinceramente. Y ya vamos a hablar de lo chetao, ¿no? Que es este señor Bojack, que como veis por aquí, vale, el líder de Space Traveling Warriors y Time Travelers, de un 170% de Space Traveling Warriors y 150% del Time Travelers. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues, superataque, ese chetao ataque y la defensa durante un turno, estamos hablando de un 30%, que bueno, oye, si le pegan después de pegar, pues va a tener la defensa subida, y él además va a pegar más, por lo que, perfecto. Ataque y defensa 100% de base, o sea que está bien, encima, los compañeros de Space Traveling Warriors va a ganar 2 de aquí, y ataque y defensa 30% cuando luchan contra un enemigo. Además, un adicional de 10% de ataque y defensa cuando luchan contra 2 o más enemigos, y además un adicional de ataque y defensa 10% más cuando luchan contra 3 o más enemigos. Por lo tanto, estamos viendo aquí que, pues, vamos a tener una chetada bastante, bastante grande, ¿eh? Por lo que veis, está muy bien, por eso le llaman un poquito el tema del cooler 2.0. Y se transforma, pues, cuando está luchando contra un único enemigo, y obviamente han pasado 4 turnitos. Entonces lo transformamos y llega la bestia. Esta bestia, ¿qué? Se cheta el ataque de forma infinita, hablamos de un 30%, ¿vale? Y mes damas, donde siempre vaya. Encima, tiene 3 de aquí y ataque y defensa 180%, ¿eh? Mucho cuidado. Además, lanza un ataque adicional que tiene media probabilidad de ser superataque, o sea, un 30%. Y además, ataque y defensa 30% y defensa 15% cuando ataca con 3 o más esferas de aquí. Y un adicional de ataque 30% y defensa 15% cuando ataca con 6 o más esferas de aquí. Como veis, en principio estamos teniendo un support, o sea, sin transformar tenemos un support muy bueno, muy bueno. Y cuando lo transformamos tenemos un tío que pega unas tortas como panes. O sea, va a pegar muchísimo. Y encima va a pegar aún más cuanto más sorbes pillemos. Por lo tanto, es un personaje muy bueno, como veis por aquí las estadísticas. Está bastante bien, obviamente, en Rainbow, pero bueno. Vamos a ser realistas, vamos a dejarlo por aquí. Pero aún así está muy bien el personaje, muy, muy, muy bien. Si os gusta el personaje, es completamente recomendable tirarle porque ya os digo que es una auténtica máquina. Y para finalizar, pues tenemos aquí a la Zangia, ¿no? Que es la que viene un poquito de relleno en el banner del Bojack, ¿no? Que viene de compañero. Que como vemos por aquí también tiene, pues, líder de Spelling Traveling Warrior, 120%, poquito. Pero el superataque va a bajar el ataque enemigo. Cosa que eso ya nos está llamando porque todo lo que sea bajar ataque, sabéis que en eventos muy complicados vienen muy bien. Luego tenemos ataque y defensa 30% por aliado de la categoría de Spelling Traveling Warriors. Además, laza un ataque adicional que tiene media probabilidad de ser superataque cuando un aliado que se llama Bojack está atacando en el mismo turno. Cosa que bien, porque puede bajar doblemente el ataque. Y además, al enemigo que ataca le va a bajar aún más el ataque y la defensa. Por lo tanto, le puede bajar el ataque dos veces aquí y dos veces con esto. Por lo tanto, está increíble y además se recupera un 10% de vida al principio de cada turno. Cosa que, bueno, pues un poquito de heal que tienes ahí gracias a este personaje. Por lo tanto, como veis, está muy bien. Obviamente, en un equipo de Bojack, ¿no? Con el señorito Bojack al lado. Cuando salga el banner, ¿no? Cuando salga más info y tal, lo traeré para que veamos exactamente si compensa más o no retirarle al banner. Porque teniendo en cuenta que quitaron el tema del Gohan por ponerlo en el banner del Gogeta, no se sabe si lo van a mantener, que yo supongo que no. O van a meter alguna otra unidad así jugosa para que llame. Por lo tanto, pues cuando salga lo vemos y ya os digo si os recomiendo tirar a este banner o no. Así que nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. Os dejo con este señor que está chetao. Está muy, 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 muy fuerte. Ya os digo, os recomiendo completamente ir farmeando a los dos personajes. A estos dos de aquí, ¿vale? Que ya os digo que tiene un raid bastante malo. Por lo tanto, paciencia. Aunque tampoco hay mucha prisa por el hecho de que el evento siempre va a estar ahí. O sea que se puede ir farmeando el superataque tranquilamente. Así que nada, vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, podéis ponerme en los comentarios. Decidme vuestra opinión al respecto de todas estas cositas. Si os parece que Whis ha mejorado mucho, ¿no? Porque la verdad es que, joder, ha pegado un cambio bastante favorable. Ya me gustaba y yo ya lo tenía farmeado. De hecho, yo ya lo tenía Rainbow hace ya bastante, bastante tiempo. Varios, varios años. Entonces, vamos, esto me viene que ni pintado. Perfecto. Así que nada, dejamos por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!